No es para darle cabeza a su sálvalor, no es para reinártela, no bonito, no Usala, 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 usémosla, utilízala, sirve para algo, date cuenta Somos la especie inteligente por excelencia Destrozamos el mundo y no nos recuerde la conciencia El poder está en la mente Atente al control de todos los factores, actores Elige los rotuladores y alrededor flores A tu lado siempre gente de confianza La caja se abre tarde y en un mar de Total monotonía cae Úsala, úsala Nivela tus dolores con tus buenos momentos No seas todo sufrimiento tonto Haz lo que quieras con la gente mentalmente Ponte a experimentar ahí Sabrás que el puto humano vive en la ignorancia De lo que haría con paciencia y no ser nulo El caso perdido El típico que habla sin sentido Dudó cinco sentidos Su culo solo tiene un sitio La máquina jode nulos de algún jeque de ciudad Que tendrá la vida tuya y la de tu familia En sus manos y tú ahí parado Saca a tu psicópata y aniquila Poco a poco se escapó del oro Se escapó de mi katana pero ahora somos más No recuerda, está ahí dentro El poder de los cimientos de tu vida Está entre las orejas, no bajo las cejas Te cegarán, pero dejan la guardia baja Con su exceso de confianza ante enemigos Quien roba a un ladrón es un cabrón Si no reparte tú el botín Y así el fin del agarro lo que pueda Y me lo como Somos hermanos, ¿no? Herminio dice dirá caritas para arreglar algo Pero en realidad mirarán con carita estúpida Y seguro no harán ni puto caso El llamamiento del que pide desde abajo Es ignorado en este estado Entonces ¿por qué he de respetar? No Tú lo oyes No respetaré Más nunca Si no demuestras nada Ya Úsala No te corta Cot cinco Úsala 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 Aíro esté Úsala 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 Usala, 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 usala Utiliza tu materia gris Apaguen la tele Apaguen la tele